Estoy muy feliz de que Cuéntamelo Todo en esta nueva historia de mi vida profesional, en este podcast, haya sido de su agrado. Me fascina enterarme que me ven y que me escuchan, pero los quiero invitar a que vivan la experiencia mucho más rica. Que vayan y descarguen en Spotify o en Apple Podcast esto de Cuéntamelo Todo. Porque si tú quieres saber qué cara estoy poniendo, tú te vienes para YouTube. Pero cuando tú me estás escuchando, imaginando qué fue lo que yo estaba haciendo. ¡Oh, my goodness! Eso no tiene comparación. Los quiero mucho y recuerden contármelo todo en Cuéntamelo Todo. Ajá, 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 ajá. ¡Ay, Dios mío, mis amores! Estoy feliz porque Juan Pablo Dos Santos, uno de mis superhéroes favoritos, está con nosotros. Él es amputado, es venezolano. Sí, así como lo escuchaste, le quitaron sus dos piernas luego de un accidente automovilístico y está con nosotros para hablarnos del valor de la vida y de cómo enfrenta todos estos nuevos cambios a los que ha tenido que adaptarse. Yo digo cámaras y el micrófono de Cuéntamelo Todo son todo tuyos, mi guapa. Gracias, Caro. Un placer estar aquí contigo. Y sí, así es. Han sido ya más de dos años de cambios, de evolución, de adaptarme a una nueva vida y de ir superando retos todos los días para poder vivir con normalidad. Porque tomé la decisión de vivir al máximo a pesar de haber perdido mis dos piernas y esto ha sido difícil porque no todos los lugares están adaptados para las personas con algún tipo de discapacidad. Tenemos muchas limitaciones. Los presupuestos para adquirir unas prótesis son demasiado costosos. Después tienes que tener una silla de ruedas, comprar un liner de silicón para moldear el muñón. Entonces, todo conlleva también un gasto grande para lo que hay que moverse y seguir haciendo una vida normal para poder producir plata, para poder lograr las cosas que quieres y para seguir viviendo. Y la gente que nos escucha seguramente se estará preguntando, bueno, pero échame el cuento desde el principio. Yo me lo sé, pero tenemos que volver a retomarlo. El día del accidente, Juan Pablo, ¿qué día era? El 7 de septiembre del 2019. Yo estaba en casa de mi novia y íbamos a celebrar el cumpleaños de su mamá y de su papá también porque su mamá cumple el 7 de septiembre y su papá el 8 de septiembre. Entonces esperamos hasta las 12 de la noche para cantar el cumpleaños feliz y después de cantar el cumpleaños nosotros salíamos para la fiesta y a unos 5 minutos de haber salido sufrimos un accidente. En el carro iba mi novia, iba su hermano y iba también yo. Tres motorizados en la autopista en Venezuela, uno en cada carril. Yo iba en el carril del medio, paso hacia el carril de la izquierda cuando veo al motorizado que ya lo tenía encima porque no tenían luces. Cuando lo veo que esquivo hacia la izquierda, está el otro motorizado. Vuelvo a esquivar hacia la izquierda como un instinto. Choco contra la defensa de metal de la autopista y la defensa de metal entra por dentro del carro y es lo que amputa mi postura. Están escuchando algo muy gráfico que pueden encontrar en Google con tan solo colocar el nombre Juan Pablo Dos Santos, Venezuela. Esto se hizo viral, Juan Pablo se convirtió en un representante de la resiliencia porque así lo llamo yo, en uno de estos nuevos superhéroes del año 2022 de pandemia porque en pandemia se hizo viral por todos sus videos en donde nos dejaba saber que si tú estabas en una cama tirado con flojera para ir al gimnasio de tu casa porque tu casa se convirtió en el gimnasio, en la peluquería, en la escuela de tus hijos, te tenías que despertar porque Juan Pablo no tenía sus dos piernas y él se ponía sus prótesis para hacer de sus días algo maravilloso. Quiero que vayamos a ese día cuando te despiertas luego de ese terrible accidente porque es importante a veces ser gráfico con la gente. La gente no aprende en cuerpo ajeno, como dice el dicho, pero es importante trasladarlos. Despiertas de lo que pasó contigo luego de ese accidente que te llevó a la emergencia de un hospital, que llamaron a tu madre, le avisaron que habías tenido un terrible accidente, ella tiene que tomar ciertas decisiones difíciles de las cuales tú hablarás ahora. ¿Qué pasó cuando tú despiertas sin tus dos piernas? Bueno, yo llegué a la clínica consciente, hablando, pero ya no estaba 100% en mí, había perdido demasiada sangre, de hecho los médicos ni siquiera logran conseguir una explicación para decirme cómo llegué vivo después de haber perdido tanta sangre y yo despierto tres días después. Los médicos me fueron quitando la medicación poco a poco para que yo despertara y ya estuvieran los médicos ahí, estuviera el psicólogo, estuviera mi mamá para poder explicarme todo y que fuera más fácil para mí entenderlo y superar este duelo porque había perdido una parte de mi cuerpo. Yo me despierto, eran las 3 de la mañana, no había nadie en la habitación, solo veo a una enfermera pasar por la terapia intensiva, le grito para que venga y me dice, mira, son las 3 de la mañana, tienes que esperar hasta las 6, que es que comience el horario de visión. Bueno, las 3 horas más largas de mi vida, en esas 3 horas me di cuenta que no tenía mis piernas, empecé a preguntarme una cantidad de cosas en mi cabeza que no paraban de dar vueltas, cómo voy a volver a ser una persona normal, por qué si yo salía a disfrutar y 3 personas querían hacer algo malo, a esas 3 personas no les pasa nada y a mí sí, cómo estará mi novia, cómo estará su hermano, alguien habrá muerto, o sea, eran una tormenta de preguntas en mi cabeza y recordaba una pequeña frase que me dijo mi hermano cuando me visitó en terapia intensiva, que era, todo está bien, perdiste tus piernas pero tienes la vida y yo en ese momento decía, pero qué estupidez, o sea, cómo me va a decir esto, o sea, yo siento que lo perdí todo, pero después de esas 3 horas y tanto pensar y tanto pensar yo decía, qué le diría yo a mi hermano si fuera él el que estuviera en esta cama, si es verdad perdiste las dos piernas, está muy difícil la situación pero tienes vida. Claro, yo escucho esto y como ven existen como esos silencios que uno debe hacer porque cuando yo conocía a Juan Pablo por las redes sociales que invito a que lo sigan por su cuenta en Instagram, por ahí se las vamos a colocar, Juan Pablo dos Santos, era interesante porque yo veía a un chico feliz, a un chico que no se quejaba, a un chico que por cierto está en vivo en su canal, en su cuenta de Facebook, búsquenlo, que está contando partes de su vida interesantes para motivarte a ti que estás allá afuera y que tal vez has perdido las ganas y tienes alguna dificultad, un desafío de cualquier índole, a que sepas que hay una vida después de cualquier cosa y él ha tenido vida luego de perder sus dos piernas. No le vamos a decir a nadie que fue fácil tal vez incluso retomar tu vida, pero para nosotros los que te conocimos por redes eras como eso que necesitábamos en plena pandemia porque yo te conocí en pandemia para decir no chico, que una pandemia no nos va a acabar, no, claro que no, y es maravilloso y te lo quiero dejar saber, me imagino que esos tres días que duraste dormido o en otro lugar, y esto se lo he preguntado muchas veces, solamente que con ustedes aquí en Cuéntamelo Todo es la primera vez que lo estoy hablando, yo le preguntaba, Juan Pablo, cuando la gente está en coma, ¿está en algún lado? Y fue interesante lo que me decías del oído, oído, que nunca se pierde el sentido del oído, que eso que él recuerda de su hermano no lo vio, lo escuchó. Exacto, yo, de hecho los doctores le decían a mi familia, a los más cercanos nada más, que fueron los que dejaron pasar, y le decían, si quieren háblenle y díganle todo lo que quieren porque él puede recordar algunas cosas de lo que ustedes digan, y no sé por qué solo recordaba lo que me dijo mi hermano, y en ese momento para mí también fue como sentirme privilegiado dentro de una situación tan difícil, y yo dije, por lo menos tengo vida, después cuando mi mamá entra el tercer día, que ya se hicieron las seis de la mañana, y ella logra entrar, yo no entendía, claro, o sea, yo en vez de ver una mamá destrozada y triste, yo vi una mamá feliz, o sea, mi mamá estaba feliz, lloraba, pero con una sonrisa de oreja a oreja por verme con vida, o sea, y yo entendí eso cuando me empezaron a contar lo que había pasado en esos tres días que yo estuve dormido, y cuando me dijeron que tuvieron que amputar una pierna, que la infección me estaba matando, me mostraron las fotos de lo hinchado que estaba, que los médicos ni siquiera encontraron una explicación, que perdí mis dos piernas, que de hecho una de mis piernas quedó en la autopista, que el chorro de sangre que sale de una pierna amputada así por completo puede llegar un metro de distancia, y los médicos me decían, o sea, es increíble que perdiendo las dos piernas llegaras con vida después de unos 20 minutos a la clínica, y ahí fue donde, al comienzo sí, fue muy difícil, fueron varias etapas que tuve que ir superando, muchas preguntas, pero empecé a sentirme afortunado porque yo decía, bueno, o sea, podría estar muerto, y estoy aquí, o sea, tengo una oportunidad, una de mis preguntas más frecuentes era, ¿cómo voy a ser alguien normal? Y hoy en día te digo algo, Caro, no quiero ser alguien normal. Eres alguien extraordinario, eres alguien extraordinario, y este niño se ha metido en el corazón de muchos de nosotros, y saben algo, no fue difícil para él nada más, vamos a irnos al momento del accidente, y pensemos en la novia, que en ese momento estaba a su lado, en su cuñado, ellos tienen que haber sufrido, el haber visto lo que estaban viendo, que Juan Pablo les está contando de algo tan gráfico como algo nunca, o sea, no te puedes imaginar ver tanta sangre, estar solo, cuánto tiempo llegó la ambulancia, recuerden que en Venezuela no son las cosas como, por decirte, aquí con el 911 en Estados Unidos, y sin embargo hay que darles un aplauso, porque te salvaron, porque llegaste 20 minutos más tarde a un hospital, vieron que todo no es tan malo como lo pintan, y nosotros como venezolanos, y Juan Pablo como sobreviviente de algo tan terrible, producto de la delincuencia, porque es lo que yo imagino, si había tres motorizados persiguiendo un carro en la madrugada, no era precisamente para tomarte una foto, pero como tú dices, no hay odio en el corazón de Juan Pablo, hay simplemente agradecimiento de la vida, y puedo entender lo de tu mamá, tu mamá al ver a su niño vivo, ya, a ella no le importaba lo demás, lo demás era un desafío, hablemos de ese desafío, ahora hay muchas tendencias, y yo sé que de pronto nos estamos saltando un par de cosas, y yo lo estoy haciendo a propósito, porque para mí es interesante que ustedes conozcan, a través de las propias redes sociales de Juan Pablo, la historia del propio protagonista, pero aquí estamos tocando ciertos aspectos, Juan Pablo, en este momento está muy de moda, y tú lo sabes, eres muy joven, ¿qué edad tienes? 22 años. 22 añitos, señores, yo le digo siempre que podría ser mi hijo, porque tengo una hija de 18 años, recuerden que soy madre de dos, una de 18 y otra de 5, Juan Pablo, al igual que todos nosotros, está escuchando que si fulanita se puso los implantes para tener los senos más grandes, que si perenceja se operó el estómago para reducirlo y ponerse flaca, y yo hablando con él ahorita, le contaba cómo me siento, que siento que tengo en los hombros una presión social, porque como no peso lo que pesaba cuando tenía tu edad, mucha gente está sugiriendo que me haga la banda gástrica, el balón, la bariátrica, todos esos nombres, y yo siento que yo no me quiero cortar nada, y tú no tuviste opción, tú no tuviste opción. Yo me desperté y ya lo habían cortado. Ya te habían cortado tus dos piernas, y hay que ser gráficos en esto. Juan Pablo, le cortaron sus dos piernas. Hay gente que decide cortarse el 70% de su estómago para ser otra vez flaco, o para recuperar su físico. Algunos lo hacen por salud. ¿Qué piensas tú, sin juicios de valor por delante, por supuesto, de este tipo de situaciones que son presión social? Exactamente. Yo aplaudo a todo el que hace algo por cambiar su cuerpo, y si le gusta, lo aplaudo y lo celebro, porque ese cuerpo es suyo, y usted con él hace lo que usted quiere, y lo que lo haga feliz. Pero yo siempre digo una cosa, Caro, y yo tomé la decisión en plena pandemia. Un día que me levanté, me vi al espejo, había subido una foto a Instagram, y yo me sentía mal con la foto que había subido, porque era sin camisa, en la playa. Y yo decía, pero tengo unos kilos de más, estoy gordo, no me gusta verme así, yo siempre he sido deportista. Bueno, pero ahora no tengo las dos piernas. Y yo dije, yo voy a volver a lograrlo. Y yo siento que las cosas, tenemos que hacerlas así, con esfuerzo, porque si uno se esfuerza para rebajar, si uno hace una dieta, uno entrena, uno sabe el valor que tiene estar así. En cambio, yo siento que cuando uno hace una operación, y en un mes, rebaja 30, 50, 70 libras, qué fácil fue. Y lo peor es que, uno lo dice fácil, y hay personas que, yo tengo amigos que me han contado que hace 12 años recurrieron a esto, y me cuentan que hoy día, 12 años más tarde, de hecho que voy a invitarlo para conversar de eso, seguramente en algún momento, en este maravilloso encuentro que tengo en cuenta, me lo todo con ustedes, me decía que 12 años más tarde, luego de haberse cortado el estómago, él sentía todavía náuseas cuando la comida llegaba a cierto nivel de su estómago. Entonces, no es que es fácil, porque uno lo ve y le dicen a todo el mundo, no, hazte lo que eso es fácil. Señores, todo requiere de disciplina, y un error puede llevarte a la muerte. Lo estábamos hablando también, yo tengo un amigo, y se los dije ya, que perdió a su hermana, por hacerse este procedimiento, me decías que también conoces a alguien, que por una infección, en este procedimiento se fue, lamentablemente. Y también que claro, después que tú, después que tú hagas esta operación, tienes que empezar a cambiar tu estilo de vida, tienes que comer mejor, y tienes que mantener ese cuerpo, entonces al final, igual después de la operación, vas a tener que hacer ejercicio, y vas a tener que hacer dieta, ¿por qué no hacerlo antes? Guau, Juan Pablo, acabas de decir palabras mágicas, y aquí quería llegar, fíjate que dijiste, lo que va a suceder, con las personas que recurren a esto, de todas, todas tienen que hacerlo, y tal vez, como alguna vez me explicó, un gastroenterólogo, hay personas que tienen que hacerlo, porque tienen presión alta, porque están con diabetes, pero al final del día, la historia es lo mismo, como que, eso que nos dicen, que todos los caminos llevan a Roma, o sea, de que vas a tener que cambiar, vas a tener que cambiar, claro, así es, y hablando de cambios, y habiendo hecho esta pequeña, yo creo que, salvedad, dentro de lo que es la historia, de amputación de Juan Pablo, es importante señalar, que este ser humano, que yo tengo aquí al lado, tiene uno de los mejores cuerpos, que yo he visto en redes sociales, y me perdonan los frívolos, pero tengo que decirlo, este hombre, nada, el otro día lo vi, en realidad, en algo que ni yo misma me atrevo, que es en los Jess Kids, se zumba de las lanchas, se hace flexiones en los baños, o sea, niño, ¿qué más te vamos a ver haciendo, dentro de todo lo que son tus retos, en redes sociales, que más que provocar algo, lo que quieren es enviar un mensaje a la gente? Sí, así es, yo siempre, yo creo que la palabra es irreverente, rebelde, me gusta mucho mostrar eso, de que sí puedo, a veces, nosotros mismos a las personas, le ponemos muchos límites, por su edad, por su condición, por su peso, o por cualquier cosa, y a mí me encanta romper todos esos mitos, que tiene la gente, de que una persona, que sufre alguna discapacidad, no puede tal cosa, entonces, esa tal cosa, voy y la hago, y entonces, no puede hacer flexiones, bueno, yo hago flexiones, en la poceta de un baño, de un hotel, lo hizo, lo hizo, es que lo hizo, se los tengo que decir, por favor, tienen que ir a su cuenta, aquí está Juan Pablo Dos Santos, con número dos, si me están viendo por el canal de Pitaya, Juan Pablo Dos, número dos Santos, ahí van a ver, tiene ya casi un millón de seguidores, próximamente se le va a celebrar, porque va a llegar muy pronto, aparte de esto, Juan Pablo, en estos dos años, ha tenido la oportunidad, de convertirse en un filántropo, hoy día tiene una fundación, y siempre está haciendo, todo lo imposible, porque hay cosas, que son súper imposibles, pero las hace posible, para ayudar a gente, que está en su situación, y que no tiene su visibilidad, ni sus recursos, ni su fortaleza espiritual, porque eso también, todas esas cosas que señalé, tú las fuiste cultivando, y te han ayudado, no, claro, que hay algo, que muchas personas, en redes sociales, hoy en día no saben, y es que yo, en el momento, que tuve el accidente, ni yo, ni mi familia, teníamos los recursos, ni siquiera, para pagar la clínica, para crear un contexto, de esto, ni siquiera, mi mamá, vendiendo su apartamento, habría logrado pagar, ni el 25%, de los gastos médicos, en ese momento, 40 días de hospitalización, más de 16 intervenciones, quirúrgicas, operaciones de cadera, fémur, pelvis, bueno, la verdad, fue algo muy complicado, para la que, no teníamos los recursos, ni yo, ni mi familia, ni nadie cercano, pagamos todo esto, gracias a campañas, de GoFundMe, recolecciones, torneos deportivos, y pudimos cubrir, todos estos gastos, y después de salir, de la clínica, un donante anónimo, una persona, que todavía, hoy en día, ni siquiera conozco, me pagó un viaje, al lugar, que yo quisiera, esto fue por medio, de un intermediario, que es un periodista, venezolano muy famoso, que se llama Luis Lavarrieta, y me contactó, por medio de este periodista, y me dijo, que escogiera un lugar del mundo, una clínica del mundo, y las prótesis, que yo quisiera, que esa persona, pagaba todo el tratamiento, en la estadía, y las comidas, en el país, que yo quisiera, tuve la oportunidad, de ir a Brasil, una de las mejores clínicas, de Latinoamérica, hoy en día, tengo una de las mejores prótesis, que existen, para una persona, que tiene mi condición, y hoy en día, yo estoy muy agradecido, que eso, y quiero que personas, que como yo, no tenían los recursos, para pararse de esa cama, ni siquiera para pagar, el tratamiento médico, puedan tener la oportunidad, de rehacer sus vidas, la oportunidad, de tener una normalidad, nuevamente, de volver a sus colegios, de volver al mundo laboral, y hoy en día, lo estamos logrando, gracias a Dios, nuestro primer caso, fue un niñito, de 10 años, ay mi vida, para que veas, como esto le cambia, la vio a un niño, ya el niñito, ni siquiera quería ir al colegio, porque, ¿nació con esta discapacidad, o le pasó algo parecido al otro? Sufrió de meningitis, a unos meses de nacido, y le tuvieron que amputar, las dos piernitas, y el niñito, ya ni siquiera, quería ir al colegio, porque él se niega, a montarse en una silla de ruedas, entonces, iba al colegio, gateando, porque le faltan, las dos piernas, y llegó un momento, que ya los otros niñitos, comenzaban a hacer chistes, sobre él, a veces los niños, son un poco crueles, y ya el niñito, ni siquiera iba al colegio, estaba un poco aislado, y gracias a Dios, pudimos cumplir ese sueño, por medio de las redes sociales, para que ustedes vean, que estos canales, también sirven, para hacer cosas magníficas, se recaudaron, más de 22 mil dólares, para pagar el caso completo, de este niño, y hoy en día, el niño camina con normalidad, usa sus muleticas, pero sin sus dos piernas, camina perfectamente, va a la escuela, juega, graba videos, para el Instagram, y es una maravilla, pensar que ya van, más de 12 personas, que hemos ayudado, con la fundación, en menos de nada, ¿cómo se llama la fundación, Juan Pablo? Fundación, Juan Pablo Dos Santos, igual con el número 2, y bueno, por allí siempre, recaudamos fondos, muchas personas, que nos escriben, por el correo, de la fundación, que está ahí, en el Instagram también, y nos dicen, envíame los casos, nosotros les enviamos, los casos, y transfieren directamente, a las ortopedias en Venezuela, listo tal caso, y nosotros vamos, llevamos al niñito, o sea, más que todo, es lo que yo digo, yo no hago nada, yo lo que hago, es prestar mi plataforma, para que esto se dé, yo no he pagado, ni una de esas prótesis, has hecho todo, Dios te dio, esta misión de vida, y yo no sé ustedes, pero yo quiero ver a Juan Pablo, en su propia serie, de Netflix, o en Amazon Prime, quiero que tenga su podcast, la vida tuya, es tan interesante, te quiero ver como autor, seguramente por allí, vienen muchas sorpresas, tu vida es, de esas vidas, que hay que llevar, a la gran pantalla, porque, es una historia, de éxito señores, es una historia, para destacar, y, qué belleza, que estemos diciendo, que las redes sociales, no solamente sirven, para llevar al precipicio, a alguien, sino para ayudar, a múltiples personas, que en esta comunidad, se agrupan, porque se sienten, identificados con Juan Pablo, o sea, qué maravilla ser tú, sí, así es, qué bendición, para tu madre, tener un hijo, mucho mejor, porque yo le he hecho, esta pregunta, qué habría pasado, si ese accidente, no se lleva a cabo, no se realiza, no pasa, ese accidente, que le quitó sus piernas, y, y es interesante, escuchar, quién era Juan Pablo, antes de ese accidente, horrible, yo creo que, una persona inconsciente, una persona, que vivía pensando, que la felicidad, estaba, en los placeres momentáneos, en una fiesta, en un par de zapatos, en lograr cambiar el carro, en salir con los amigos, un Juan Pablo, que quizás no disfrutaba, de los momentos, realmente importantes, en la familia, del poder ayudar a otra persona, de no pensar solo en ti, de pensar en el círculo, que te rodea, y cómo puedes influir en ellos, de manera positiva, para que cada uno, logre, llegar a su camino, que logre sus metas, cómo influyes en tu hogar, con tu mamá, porque al final, yo lo digo, todos somos motivadores, claro, quién más motivador, para tus hijos, que tú, entonces, a veces, cuando uno dice, no, pero es que tú motivas, no, pero es que yo no soy motivador, es que para eso no hace falta, ni un título, ni una maestría, ni un doctorado, o sea, qué más motivador, que el abrazo de una madre, cuando yo estaba en esa cama, y sentía que todo se me había acabado, y el abrazo de mi madre, me levantó, y me hizo, tener un impulso más, para volver a la batalla, para volver a pararme, y decir, voy a pelear, voy a, voy a ser otra vez, una persona, que, que luche por sus sueños, que tenga una normalidad, en su vida, entonces, eso es lo que yo creo, que ha cambiado en Juan Pablo, que ahora ve la vida, desde, desde un, desde un lugar más lejano, yo creo que antes, era, era muy pequeñita la visión, claro, entonces, solo veía, ese carro que quería, ese trabajo que quería, y no veía más nada, trabajaba en algo que no me gustaba, pero el dinero me servía, para poder disfrutar el sábado y el domingo, estudiaba algo que no quería, pero, socialmente estaba cumpliendo, porque iba a tener un título, y me iba a graduar, entonces, ¿qué hacía yo, para ser feliz yo? Entonces, cinco días, lo sacrificaba, en estudiar, y trabajar en algo, que no me gustaba, por ser feliz dos, el sábado y el domingo, y al final, es un mensaje, que llevo siempre mucho, para las personas jóvenes, porque si bien, hay que pagar las cuentas, claro, hay que trabajar en algo, muchas veces, que no nos gusta, para llegar a lo que te gusta, para llegar, pero esa tiene que ser la meta, llegar a hacer lo que te gusta, entonces, siempre sacar un poquitico de tiempo, si a ti lo que te gusta, es ser entrenador personal, si a ti lo que te gusta, es ser estilista, lo que tú quieras, pero sacar un momento del día, todos los días, para poder hacer eso que te gusta, y que llegue un momento, que seas tan bueno, haciendo eso, que puedas vivir de eso, mira, es que es maravilloso, es maravilloso, cuando uno está, en coordinación con alguien, sin estarlo, es solamente química, y el Juan Pablo del presente, ya para irnos, porque bueno, queremos dejar a la gente, con ganas de seguir sabiendo de ti, que haces, estudias, trabaja, aparte de tu fundación, aparte de ocuparte, de todo lo que requiere, llevar una vida, como ahora te toca, que te tienes que cambiar, las prótesis cada tanto, o ya tú estás en una edad, porque le pregunto esto, a los chicos que tienen, esta circunstancia en la vida, que le amputan sus piernas, en la edad del desarrollo, tienen que hacerle, muchos cambios de prótesis, hasta que consiguen la edad, en donde ya están, como deberían ellos, que no van a crecer más, exacto, que no van a crecer, en el caso tuyo, te pasó en una edad, donde ya había terminado la adolescencia, o empezaba a terminar, exacto, pero los muñones, que es la parte amputada, de la pierna que queda, siempre va perdiendo un poco, la masa muscular, porque este músculo, se va atrofiando, porque obviamente no tiene, tiene sensación, sí, claro, pero no tiene el mismo movimiento, que antes, entonces va perdiendo masa muscular, esto se va poniendo más pequeño, entonces más o menos, una vez al año, hay que cambiar las cuencas, que es la parte de la prótesis, que encaja en la pierna, y ya después de ciertos años, después de cuatro o cinco años, ya no es tan común el cambio, pero siempre hay que cambiar, los liners de silicón, que es la parte que protege la piel, de la prótesis, y bueno, estos liners también son bastante costosos, yo por lo menos, yo al año, tengo que cambiarlos, una vez aproximadamente, y uso tres, o sea, tres cambios, ok, y entonces, ¿cuál es tu presente? ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Bueno, ahorita trabajo con mis redes sociales, siempre por ahí, trato de llevar mi mensaje, de motivar a otras personas, inspirarlas, a vivir una vida con normalidad, a pesar de lo que tengan, a vivir con seguridad, a pesar de lo que tengas, lo que tú creas, que es malísimo en ti, tu nariz, tu cejas, tu cara, tu cuerpo, siempre tienes que resaltar lo positivo, que hay en ti, para sentirte seguro, y trabajar en ello, que es a lo que yo me he dedicado, también doy conferencias, estoy escribiendo mi libro, que... Ay, Dios mío, ¿y antes qué estudiabas, Juan Pablo, antes? Administración. Pero mira, eso te puede servir, administración de empresa. Ahora lo seguí, pero ahora lo seguí con una visión real, y yo dije, wow, ¿sabes qué? Me faltan solo dos años, yo voy a seguir esto, pero porque voy a hacer esto, esto y esto, y ya tengo dos años, no voy a perder esos dos años, termino esto, y si quiero estudiar otra cosa, lo estudio, pero ahora siento que tengo un porqué, o sea, yo estudio por esto, antes yo siento que estudiaba, por llevarle el título a mi mamá, para que no pueda dar la nevera. Así es, que bello, me encanta todo lo que has dicho, sé que Dios tiene esta misión, de que tú ayudes a muchas personas, que están un poco, tal vez perdidos, del norte, de su razón de ser, de su propósito, todo lo tenemos, ha sido una conversación, enriquecedora, desde todo punto de vista, y el final es tuyo, yo quiero que le digas algo, a esa persona que hoy, pasó por aquí, por cuéntamelo todo, que no sabía, que Carolina Sandoval, madre de dos, iba a hablar con un hombre, que para mí es extraordinario, como tú, y que no tiene, como esas ganas, de salir adelante, por la razón que sea, que le dices a esa persona, que está triste hoy. Bueno, gracias por la invitación, y decirte, que cuando tú creas, que tu vida está demasiado difícil, comienza a voltear a los lados, y te vas a dar cuenta, que eres afortunado, desde todo punto de vista, simplemente con tener vida, simplemente con estar respirando, simplemente, con que estés en tu carro, o en tu computadora, o en tu teléfono, escuchando esto, pudiendo estar conectado a internet, eres un afortunado de la vida, hay muchísimas personas, que ni estas cosas las tienen, y tienes que aprovecharlos, para dejar algo, porque estamos aquí, no como las plantas, que viven porque nacieron, no, nosotros podemos dejar algo, nosotros podemos sembrar algo aquí, cambiar la vida de personas, influir de manera positiva, en nuestro entorno, y lograr las cosas que queremos, pero para esto, tienes que creértelo, y tienes que empezar a hacer cambios, en tu vida, que a veces duelen, que a veces son difíciles, que a veces ameritan sacrificio, mansedumbre, que tienes que ser, férreo con tus convicciones, pero es posible, pero tienes que luchar, por cada uno de esos sueños, como ven, y escuchan, en esta conversación, Juan Pablo también es un chico instruido, maneja muy bien el vocabulario, hay que informarse muy bien, de las condiciones, que poseemos, el estar informado, el dejar un poco, la ignorancia, que poseemos, en muchos temas, nos puede ayudar, a sobrellevar cualquier desafío, eso es lo que te quiero dejar, hoy aquí, si quieres saber más, de Juan Pablo Dos Santos, te invito a su cuenta, en Instagram, Juan Pablo Dos, en número, Santos, con la S al final, venezolano, vive en Venezuela, viaja, por supuesto, para hacer las colaboraciones, que tenemos, una servidora, y otros influencers, de aquí, de la ciudad, y gracias, gracias, me podría quedar aquí, toda la tarde, chao, 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 gracias.